Hola que tal amigos de YouTube, soy yo su amigo Ángel Montiel y en esta ocasión tenemos un video super especial Este solamente es un video acá flash, guapetón, de un asombroso acontecimiento que ha sucedido el día de hoy Ya que me meto a la página de Google en Japón, aquí está en la parte del URL, me meto a la página de Google en Japón Y resulta que hicieron un doodle de nuestro amado cubo de Rubik de una forma virtual super guapa y coqueta Entonces quiero enseñárselos y quiero inmortalizar esta ocasión única que utiliza Google para celebrar el 40 aniversario Así es, 40 aniversario de la creación del juguete más poderoso que existe sobre la faz de la tierra Que es sin lugar a dudas nuestro cubo de Rubik, nuestro amado, amado, preciado, idolatrado, santo, grial de todos nosotros Que es el cubo de Rubik Por allá, vean, me iba a salir ahí un X-Cross, nada más que pues es imposible verlo desde esta perspectiva Pero bueno, estoy haciendo lo que puedo Y sirve que platico un poco con ustedes en lo que estamos viendo este asombroso doodle de Google Que lo que más me tiene contento es el hecho de que todo el mundo puede ver esto Todo el mundo puede ser partícipe de este doodle Y yo creo que en Google existen muchas personas fanáticas del cubo de Rubik Es algo así como muy relacionado con la inteligencia, la computación, las matemáticas Todas esas cosas bonitas que a la gente que trabaja en Google estoy seguro que le gusta Y pues por qué no, hasta medio friki, la verdad Alguien se le ha de haber ocurrido el hecho de que Pues vamos a hacer un doodle de Google Aprovechando que se cumplen 40 años de la creación de esta belleza Cuando el señor Erno Rubik me persino, perdónenme Me paro, me persino, hago mi oración Y después puedo decir San Erno Rubik Cuando estaba en su taller, en su casa O no sé dónde rayos se le habrá ocurrido la genial idea de inventar el Rubik's Cube Pues nos salió con esta sorpresa No solamente a nosotros sino al mundo en general Y creó este pequeño rompecabezas Lleno de colorcitos coquetos Que acabó siendo una maravilla, un éxito a nivel mundial No hay que olvidar que el señor Erno Rubik es de Hungría Y la patente la guardó allá Pero el productor a nivel mundial Al menos de las primeras tandas Cuando no existían como tal los cubos de velocidad Pues es la marca Hasbro Que es una marca estadounidense Que no, no me va a dar regalías por estar diciendo Hasbro aquí No, 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 no recibo yo nada, nenes No, no, no Pero pues lo tengo que decir porque es la historia Yo pienso que además este cubo ha de ser este Ha de ser un maldito Hasbro De hecho por eso se me vino a la mente Aquí podría yo Ay Dios, podría intentarlo hacerlo por Fridich Pero no creo tener muy buenos resultados Entonces vamos a resolverlo por método de novatos Porque esta cosa de por sí es muy difícil Que me haga caso No importa A ver, regrésate Ok, con calma Ángel Con calma Ángel Vamos a resolver nuestro cubo de Rubik Estamos entre compas Entre amigos Nos llevamos todos bien Es que ese OLL que quedó me lo sabía Pero la verdad es que es una cosa de locos Aparte como ustedes sabrán A veces es muy difícil hacer un OLL lento Por estas cuestiones de la memoria motriz Y que ya no me sé el algoritmo Y que se lo saben mis dedos y todo eso Entonces este Pues mejor lo resolvermos por novatos Que es un método más intuitivo Es un método más tranquilo No tan violento como el Fridich Aunque nuestro Sol se alargue No importa Estamos practicando rico En esta versión especial del canal de Legan M10 Y pues nada Todos nos habremos llevado esta gran gran sorpresa Al menos cuando nos metimos a Google A buscar la tarea A buscar nuevos algoritmos en Speed Solving O a buscar cualquier cosa en Google Pues de repente nos encontramos con un cubo de Rubik virtual Y decimos Wow Yo al menos si me sorprendí bastante Y pues me puse muy muy contento de De esta situación Y dije Tenemos que hacer un Screen Capture De la situación de hoy Porque Tengo entendido que los Doodles No se vuelven a repetir jamás Entonces Pasan a la historia Cierto Pero creo que no se vuelven a repetir jamás Entonces Es importante verlo Vean como me afecta esto Esto de la versión virtual Como afecta mi Look Ahead No puedo No puedo ver muy bien Y Y Y Y Es una Es medio difícil El Look Ahead Y estoy rompiendo con todos los consejos de la semana De no rotaciones Y de no rotaciones Eso ahorita no importa Entonces se fue al carajo Y No puedo Este No puedo hacer Mis consejos de la semana Aquí Pero bueno Estamos en la parte final del cubo Vamos a Hacer Lo que es El Rubik's Move El Rubik's Move La parte final De nuestro cubo de Rubik Y Acabaremos nuestro video Super super especial Celebrando 40 años De nuestro amadísimo Cubo de Rubik Santo Grial De todos los Speedcubers Aprovecho y pues le mando saludos A toda la comunidad Latinoamericana Que sigue este canal de Youtube A todas las personas de España Que también se toman un pequeño tiempo Parte de su tiempo para ver este canal A todos los fanáticos de cubo de Rubik En español Les mando un enorme abrazo Y Celebramos 40 años de la invención Del juguete más importante De todos los tiempos Que es el cubo de Rubik Vean nada más que belleza Nos mandan Que lo resolví todavía El 18 del 05 del 2014 Yo creo que está tomando Datos de mi computadora Con algo de la IP por ahí Y pues es una cosa de locos Dejen que le tome Impresión de pantalla Para guardarlo Para siempre Y nada Miren Me ponen aquí Lawrence Page Y la firma de San Me vuelvo a poner de pie Me persino Y hago mi oración Del señor San Erno Rubik Me tardé 5 minutos Con 38 En esta versión virtual 161 movimientos En método novato Pienso que está muy bien Y pues nada Una ocasión Súper especial Para todos nosotros Celebrando Los 40 años Del cubo de Rubik Muchísimas gracias A todos Espero que este video Les guste Recuerda que si te gusta Regálame un like Acá abajo Para que Sigamos trabajando En el Speed Solving Completamente en español Yo soy Ángel Montiel Y nos estamos viendo En los siguientes videos Muchas gracias Chao Chau